Mitos y leyendas Mitos y leyendas es un viaje cultural a través de la palabra, un crisol de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras mitos y leyendas locales y de las historias que han llegado de la mano de aquellos que han decidido hacer de nuestro barrio su barrio. Si unimos nuestras voces estaremos creando algo más grande que nosotros mismos, un tapiz de mil matices, de un curioso enraizado de conocimiento ancestral que nos enriquecerá como personas y nos unirá como vecindario. Seguro que tienes una historia que merece ser contada y la queremos escuchar. Así que escuchemos, aprendamos y tejamos juntos este lienzo de mitos y leyendas que reflejará la riqueza y la diversidad de nuestro barrio. Únete a este increíble viaje. Hazlo con nosotros, inspírate, vente, conócenos y no te arrepentirás.